Nación Polar Un noticiero Pero no por eso, sino por la Polar OK, ahora fíjense estos canalículos que están aquí estos que quedan se pueden usar para hacer los primeros riegos de asiento de la sierra cuando nosotros estamos en época de lluvia necesitamos un riego de asiento después de hacer por los canalículos una vez que esa planta está allí, entonces se procede a hacer un aporte con una surcadora cañera o con un arado o con un solo disco o con un arado de vertedera pero lo más lógico que nosotros tenemos aquí que usamos mucho es la cañera que la pasamos entre las dos hileras allá y aquí entonces eso nos aporta y nos va quedando esa planta sobre un camillón después cada cuatro plantas de esas o cada cinco dependiendo de la pendiente hacemos otro aporte otro surco mejor dicho transversal y así se nos van formando canteros ¿verdad? de cinco o seis plantas que es como se siembra en forma intensiva en Jaragua ¿estamos claros? fíjense que de esta forma la siembra de cambur es mucho más rápida se evita la mano de obra bueno uno no evita el desempleo pero los costos de producción bajan ¿verdad? ahora como decía Hernán si usted no tiene mucha plata usted quiere hacer un solo marcado con tractor y evitar hacer segundo entonces se puede tener un método ¿verdad? que es el de marcar sobre la hilera este para los